Y también salvadoreños de diferentes sectores acudieron a las urnas para expresar su voluntad política en la elección presidencial 2019. En estas elecciones 2019, junto a los miembros de la Junta Receptoras de Votos y Jefatura de Centro de Votación, fueron los primeros en emitir el sufragio en los centros de votación. Asimismo, hicieron fila los agentes de la Policía Nacional Civil, alumnos de la Academia Nacional y Seguridad Pública y Fuerza Armada, quienes a primera hora votaron en el lugar donde destacaron sus servicios, dando cumplimiento al Código Electoral en su artículo 195, que garantiza la participación de este sector. En el tema de la inclusión, se han dado pasos importantes en El Salvador. Esto también lo reflejó el Tribunal Supremo Electoral, pues en los diferentes centros de votación facilitó a los ciudadanos, con discapacidad, las condiciones para que este grupo poblacional acudiera a emitir su deber y derecho ciudadano. Asimismo, lo hicieron la comunidad LGBTI, personas de la tercera edad, jóvenes y además destacar la participación de la mujer, con el 53.33 del total de electores. Estos datos reflejan una idea sobre hacia dónde deben enfocarse las transformaciones para que prevalezca una sociedad más justa y que en los próximos procesos electorales aumente la participación ciudadana de forma integral e inclusiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!